Kiev intentará negociar con Moscú en el cuarto día de la invasión de Rusia a Ucrania. La presidencia ucraniana informó que una delegación del país se reunirá con representantes rusos en la frontera con Bielorrusia, en la región del río Pripyat, cerca de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl, pero no precisó cuándo. Fuentes rusas afirman que empezarían hoy y que será en Gomel, en Bielorrusia. Diré francamente, como siempre, no creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten, para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una pequeña posibilidad. Ante los envíos de ayuda y armamento para Ucrania y las sanciones decretadas contra Rusia por varios países occidentales, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión nucleares del ejército en alerta. Los señores oficiales que dirigen los países de la OTAN también permiten declaraciones agresivas contra nuestro país. Estados Unidos acusó a Putin de entrar en una escalada inaceptable y la OTAN tachó de irresponsable a Rusia y de manejar una retórica peligrosa. Por su parte, la ONU afirmó que la idea de una guerra nuclear es inconcebible. Según estimaciones del Pentágono estadounidense, el ejército ruso tiene problemas logísticos en las inmediaciones de la ciudad ucraniana de Yarkov, en el este y al norte de Kiev, la capital. En las últimas 24 horas, las ciudades de Gerson y Berdyansk han sido completamente bloqueadas por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La ciudad de Genichesk y el aeródromo de Chernobyl-Evka, cerca de Gerson, también están bajo control. El ejército ruso admitió por primera vez el domingo haber registrado pérdidas humanas durante su invasión de Ucrania, aunque sin precisar cifras. Desafortunadamente, hay muertos y heridos entre nuestras tropas. Sin embargo, nuestras pérdidas son menores que las de los nacionalistas aniquilados y las pérdidas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania afirma haber matado a 4.300 soldados rusos. Desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro días, las autoridades ucranianas han reportado casi 200 civiles muertos, incluyendo tres niños. Por su parte, la ONU informó de 240 civiles heridos y 64 muertos y de más de 368.000 personas que huyeron de Ucrania y advirtió que el flujo sigue aumentando. Rusia invadió Ucrania tras exigir durante semanas que la OTAN vete la admisión de Ucrania y que la Alianza Transatlántica no siga avanzando hacia sus fronteras. Ucrania tras exigir durante semanas que la OđENES se puede dedicar hacia perfis de должна era hora de las reducirло de miodo. Gracias.